Disculpen, aquí es donde el hermoso y suculento, el más famoso, el de todos, el más guapo, el que no tiene novia Me, me, me pasé, ¿verdad? Sean bienvenidos a este nuevo, 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 nuevo video En esta ocasión estamos, uff, 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 uff Me voy despertando, como verán, me voy despertando Y me doy cuenta que se han subido tres canciones Sebastián Yatra, Karol G y Maluma Baby ha subido canciones Eso quiere decir que el día de hoy van a tener tres reacciones Sí, 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 me escuchaste bien, carnalito Pues hoy es el día de las reacciones ¡Ruso reacciones! Hay muchas mujeres, eh, mala mía Como que hubo una buena fiesta Maluma está en medio de, como unas ocho, diez chicas Cada quien, cada quien Ok, al parecer Maluma tenía que haber grabado Entonces se queda dormido, bueno, después de esa fiesta yo me imagino Y pues van y le tocan, oye, pues te estamos esperando, ok Ese, ese inicio Maluma, baby Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trabajo, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían ¡Oh! No me inventen, qué buena canción Iniciamos con todo, eh Oh, creo que esto va dirigido para toda la gente que lo critica Yo me imagino que así es su vida Si no te gusta, pues no la vivas Bueno, hasta esto tiene mucho sentido Ahí está lo que digan Y como que está en una mansión, eh Así como, con piscina, muchachas Gente grabando Aquí estoy yo, para darte lo que tú quieras, baby Aquí estoy yo, mala mía Si te tumbé en blanco, mal Aquí estoy yo, para darte lo que tú quieras, baby Oh, aquí estoy yo, para darte lo que tú quieras, baby Es que esta canción sí me la imagino haciendo un exitazo, eh Como que trae el ritmo como para traerla en el carro Mala mía Así es mi vida Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de tragos, mala mía Me pasé de tragos, mala mía Me encargué en el party, mala mía Me encargué de la party, mala mía Subí muchos videos hoy, mala mía Y tú no has dejado tu like, mala tuya Ta-ra-ta-ta-ta Ta-ra-ra-ra-ra Mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, vida mía Ahí ya empezamos así Ay, perdón, yo no puedo hacerlo Disculpen, se me salió No era mi intención No era mi intención Perdón Mi vida Es solo mía Oh, ya se hizo de noche y de repente Maluma aparece con un carrazo Ah, un carrazo ¿Cuándo voy a tener uno de esos? Yo nada más tengo uno de Walmart, eh No importa lo que digas En el fondo me quieren por eso mi mitad Ok, y ahora ya aparecieron Me imagino que era El inicio ya estaban todas así como que así Y ahí es donde en la noche Sí, sí, sí Hay que pararse Tal vez por fuera dices Ay, Maluma, no me gusta Ay, Maluma Pero por dentro Tú sabes que llevas un pedacito de Maluma, baby No sé ustedes qué opinan A mí me encantó la canción Tiene ritmo, tiene suaj Me encantó Me encantó la canción 10 de 10 No, no les voy a mentir Quiero saber a ustedes Qué les pareció la canción Aquí abajito en los comentarios A mí siempre me gustan las canciones de Maluma Y esta no fue la excepción, eh Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Porque estoy subiendo contenido Muy, 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 muy Pero muy seguido Yo me despido Mala mía Ya saben que en un rato más Van a estar las otras dos reacciones En la descripción Lo más seguro es que Cuando se suban las otras reacciones Van a tener los links Si ya están ahí abajito ¿Qué esperas? Ve y lánzate Ve y velas Ve ¡Cómo! ¡Ve, amigo!